El hijo de la duquesa de Alba, Cayetano Martínez de Irujo, ha vuelto a dar clases de hípica y está encantado. Sí, la verdad es que es una satisfacción poder enseñar y tener una recepción tan buena. Eso sí, se muestra muy crítico con el nivel que hay en España. Muy mejorable, muy mejorable. Hay un puñado de jinetes muy buenos, pero la base del deporte no se ha hecho suficiente en los puntos importantes para hacer crecer y desarrollar este deporte. Un Cayetano muy volcado con todos sus alumnos, atento para dar las explicaciones correspondientes y sin quitarles el ojo de encima.